Desde tempranito te estamos proponiendo que en un día de estas características te animes al ejercicio físico, te animes a salir y a empezar a afrontar la mañana de una manera muy diferente. Germán Condotto, estábamos con el tema, seguís mirando atentamente lo que hacen los especialistas hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora mirando, y voy a seguir mirando un poquito más. Antes veíamos las tareas de calentamiento y ahora vamos con Maxi que nos ayude a entender un poquito más cómo podemos hacer una actividad un poquito más después de calentamiento, o sea, entrada dentro de los ejercicios normales, digamos, ¿no? Para ello tenemos tres personas, tenemos a Pedro, a Diego y a Roxana, las cuales nos van a representar a personas de distintas edades, ¿no? Claro, vamos a arrancar con Pedro, que va a hacer un ejercicio para una persona que ya está entrenada, ¿sí? Para una persona joven, empieza con un ejercicio de flexiones de brazos, ¿sí? Para trabajar toda la zona de los pectorales, muy importante en este ejercicio el tema de la postura, ¿sí? Y realizar bien el movimiento, ¿sí? Esto entonces es un ejercicio para trabajar la zona de los pectorales. ¿Cuántas flexiones y cuántas series? Serían, para una persona que está entrenada, cuatro series de diez repeticiones está bien, ¿sí? Hay alguien que recién empieza, para que no termine todo calambrado el día después. Hacemos tres series de ocho repeticiones, ¿sí? Le bajamos una y en vez de hacer doce, hacemos ocho. Ahora lo que va a estar mostrando Pedro es un ejercicio para trabajar la zona de los tríceps, ¿sí? Este ejercicio es un ejercicio ya muy intenso, importante a tener en cuenta en este ejercicio, que los codos siempre queden bien pegados al cuerpo para que trabaje bien la zona de los tríceps, ¿sí? Un ejercicio duro, intenso. Pasamos con Diego, para una persona de edad media y contame, alguien que esté entrenado y alguien que no. Ahora sí, Diego lo que va a estar haciendo es un ejercicio de vuelos combinados para trabajar toda la zona del hombro, ¿sí? Este es un ejercicio ya que también lo que tenemos que hacer son cuatro series de doce repeticiones, ¿sí? Lo que como están viendo va una hacia adelante, una hacia el costado y ahí se cuenta recién lo que estaría haciendo la primera, ¿sí? Recordemos, y ustedes ven que Diego está reemplazando las mancuernas del gimnasio con botellas de gaseosas, de agua mineral y le puso arena de acuerdo al peso que puede levantar. Esto es lo bueno porque lo pueden realizar desde el hogar solamente con dos botellas de agua y pueden ponerle un poco de arena para que tenga un poco más de peso. Pero si no están acostumbrados a entrenar o no están realizando ningún tipo de entrenamiento, solamente con las botellas de agua va a estar muy bien ese tipo de entrenamiento. Ahora lo que va a estar mostrando Diego es un ejercicio combinado para el trabajo de piernas y el trabajo de bíceps. Está haciendo un trabajo de sentadillas, ¿sí? para la parte de las piernas y un trabajo de bíceps para la parte de los brazos. Un ejercicio muy bueno que combina las dos cosas.